hola buenos días dices hasta para hacer un vídeo no hago un vídeo para parar que esto sube mucho y estoy muy cansado mira empieza a nevar que bien porque fijaros cómo está esto de nieve no te creas tú que está muy gordoso de que va este vídeo mira hoy he visto que me habían rayado el coche de punta a punta no vemos especialmente porque el coche pues bueno no es nuevo es una herramienta me permitiría arriba y abajo y tengo más bien desapego con este tipo de cosas materiales pero claro pues fastidia porque el día que lo quieras vender o algo pues en realidad de punta a punta pero bueno vamos a quitar el sueño pero sí que me ha hecho pensar que es que esa cómo tiene que ser la vida de esa persona para que se sienta feliz rayando un coche como tiene que ser es que tiene que ser durísima si es que en su propia vida está su penitencia pero dirás bueno todo el mundo puede ser agresivo en un entorado de enfado y rayar el coche a saber cómo ha rayado el coche a lo mejor valoró que estaba muy cerca del suyo a lo mejor yo que sé valoró que le había quitado la plaza de parking ideal no sé he ido a esquiar estos días también he ido a patinar sobre hielo hasta en parkings públicos no sé no sé la verdad es que a lo mejor era alguien a quien aconseje a su ex pareja que le dejara pues porque era agresivo fíjate pero en cualquier caso rayar el coche no va a hacer que tu te sientas mejor rayar el coche no va a hacer que las plazas de parking en andorra sean más grandes no no va a servir para nada o sea si estás rayado haz algo y raya raya haz algo para que tu vida mejore y no tengas esa amargura vital que necesites ir rayando coches dicho esto es rayado porque no o sea no es con un bolso que pasas no no es rayado rayado mala leche bueno total que porque os cuento esto pues porque si estás al lado de una persona así si es tu padre si es tu madre si es tu pareja si es tu jefe es tu compañero de trabajo sal por patas nene porque alguien que valora que vota pasada justicia por su mano y rayar un coche esto es un acto de violencia de violencia una persona violenta ya sabes tomás seguro que tú también eres violento te aseguro que no puedo estar muy enfado yo y millones de personas que a lo mejor te entristeces te deprimes te frustras pero no te da por rayar coche ni por dar hostias a la gente bueno total que si estás cerca de alguien así sal por patas nene o nena sal por patas porque un día a lo mejor valora que que no te apetezca tener sexo con él o ella es motivo como para darte dos hostias así hoy rayó un coche voy a tener dos hostias siempre la tormenta perfecta a veces dices no conmigo no lo hará que hay la tormenta perfecta que siempre lo que siempre digo la vecina del trapo que dice pues se le veía muy normal bueno alguna discusión había a veces había gritos pero que no se lo iba a pensar pues hay señales atiende las señales no ignores a las señales y en febrero ves a buscar mi libro directo porque pues porque te va a ser de gran ayuda sí 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 bueno dicho esto sigo para arriba que empieza a nevar bajan las nubes voy a perder visibilidad y me deja el casco he ido rápido me deja el casco lo más valioso que tengo que es la cabeza y me deja el casco así que igual medio y media vuelta debajo que no me apetece pasarlo mal sin casco fijaros qué maravilla se ve bastante bien ahí ahí por ahí están dando la niebla y la nieve hasta me deja dos auriculares me ha dejado todo bueno hasta el próximo vídeo y cualquier duda pregunta un correo a tomás arroba tomás navarro punto net y si tienes a alguien así cerca y quieres consultarme algo o si tu pareja es tóxica tengo un cuestionario para saber si la relación de pareja es tóxica que te lo puede pasar te lo puede pasar y tú pues oye te quedas tan ricamente ya lo digo ahora la licencia del cuestionario e interpretar el cuestionario tiene un coste a veces dicen ah yo pensaba que era gratis no no las cosas de calidad suelen tener un precio porque pues porque la licencia repercute igual que los libros no te bajes libros no te bajes libros que de esos libros que tú vendes como yo pago las extras clorales de mi hija si queda algo vamos de vacaciones pero yo mi editora la gente de prensa la gente de comunicación los que imprimen la gente de marketing que en la diseña o la maquetadora al filólogo al filólogo un montón de gente vale entonces tiene un coste porque hay una licencia de gente que estudia si ese cuestionario es bueno si pide lo que tiene que medir y luego yo voy a dedicar un ratito bien bueno para analizarlo y extraer buenas conclusiones vale bueno cuatro minutos y medio de vídeo vaya tela lo dejo aquí que ya arrecia y venga a ver si nada porque has visto cómo está esto está final hasta el próximo vídeo chao chao